Y ante la creciente ola de delincuencia, el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, dio a conocer que en los últimos años el microtráfico ha escalado en el país, disparando los índices en criminalidad. Gabriela Plata, con los detalles. Gabriela. Así es, muchas gracias compañeros. Un placer saludarles en este momento. Rápidamente dialogamos con Juan Manuel Aguilar, quien es director de la Policía Nacional y es acerca del microtráfico. Ya que en el país representa la incidencia de mayor muertes violentas en el país. Ok, lo que sucede con el microtráfico es que se hizo, se han hecho varios estudios. Y se logró llegar a la conclusión que producto de las actividades del narcotráfico, en Honduras ya no se paga con moneda en efectivo, se paga con droga. Y esa droga usted tiene que personalizarla, es decir, convertirla en dinero. Y la única forma de convertirla en dinero es venderla. Entonces, eso ha generado muchas acciones ilícitas, robo de vehículos, secuestros, asaltos, pelea de territorio. Y lo más delicado de todo es las muertes violentas. Con respecto a esto mismo, sabemos que ha existido una reducción en los homicidios. Sin embargo, a diario se registran cientos de muertes en el país. Hasta el momento, desde la Policía Nacional, ¿cómo analizan cientos de muertes? Ok. No podemos tapar el sol con un dedo y tratar de ocultar las cifras. Pero al día de hoy tenemos 726 muertes menos que en relación al año pasado. Estábamos en una estadística de tasa de 32 por cada 100 mil habitantes. Ahorita estamos en un 27 por cada 100 mil habitantes. La reducción es significativa. No estamos orgullosos. Falta mucho más. Con respecto a la lucha contra el narcotráfico, hasta el momento, ¿cómo mira usted las estadísticas en comparación con años pasados? ¿Cómo podría cerrar este año tras la implementación? Y asimismo, por decirlo así, el aumento por parte de la ampliación en el estado de sección. Ok. Del 2022 a esta fecha se han incautado 31 toneladas de cocaína. Son 30 mil 873 kilos, que viene siendo un aproximado de 31 toneladas. En años anteriores, cuando saqué el cálculo, no llegaron a 11 toneladas. En los últimos tres años del último gobierno, en estos tres años de este gobierno, llevamos el doble, 30 toneladas. Entonces, lo que quiero declarar y ser un poco significativo es que la lucha contra el narcotráfico sigue. Día a día usted está viendo las incautaciones que hacen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Bueno, muchas gracias. Ya lo escuchamos, compañeros. Las aseveraciones por parte del titular de la Secretaría de Seguridad de la Policía Nacional, donde nos brinda detalles acerca de este tipo de casos, específicamente en relación al narcotráfico y cómo es que se ha perpetrado en el país. Con esta informe, compañeros, yo regreso con ustedes al estudo principal.